termina, se cansa ahí si hombre que le gana va que le gana va que le gana va que le gana va pero ese queso es bien grande de los grosototes va y que trae requesón solo requesón trae una crema también si una crema porque ese va a partir un chico como le gusta ya sabe ya que a él le gusta como le encanta o sea queso ya no trae entonces? no queso no oh se termina el queso los quesos se terminan hay queso que usted trae queso como se llama con flor de coroco coroco es que cuando sale después su negocio sale aquí y ya va va llegando aquí con como 9 o 10 de la tarde como a las 10 de la tarde va a llegar a las 10 de la tarde va a llegar 10 de la noche va a llegar no que sí No, a las 10 de la tarde. ¿Cómo trae la raqueta? 5 alparitos. 5 alparitos. 5 alparitos. La primera palabra. La primera palabra que le va a levar. 5 alparitos. 5 alparitos. No salía a los 50 de la tarde. Son menos 4. Pues sí, porque 5 alparitos. ¿Ese por par lo vende o solo uno? Se vende por uno también. Pero yo me acuerdo que antes. ¿Cómo lo dejaba antes el resto? Lo que acababa de comenzar a entrar. A los 50. A 3 dejaba yo. A 3 dejaba usted. A 3 quizás dejaba. Sí, a 3 quizás me dejaba. Pero de ahí. Yo creo que es más caro. Sí, lo que pasa es que no. Aquí en Mogollón. A 7 quizás les 15 doy el par. Ah, porque ya está más lejos. Los papás ya está más lejos. Está retirado. Como ahí hay que pasar del cementerio. Ahí tienes que pagar otro paseo más para llegar a Mogollón. ¿Qué cementerio está ahí? Sí, de Mogollón. No, y como también los requesones. Si se da cuenta, los requesones que venden allá. Ya trae ensalada, limón, todo. Hasta tortilla le dan de una vez. Limón, sal y chile. Todo. Usted me gusta comer tortilla con sal. ¿Cuánto deja? ¿10 es el par? ¿10 es el par? Sí, el par me ha dicho. ¿Bueno? A veces se va a incomodar aquí. No se incomoda más. A este señor le gusta chancear. ¿Ah, sí? A ver, a ver. A un casero le digo. Pasamos bromeando toda la tarde. Para no andar aburrido vendiendo. No, me da el pollo de una vez aquí. No lo hagas de para una vez. Ah, una vez. Ah, pues sí, está bueno. Pero, pero usted, usted, ¿cómo le fue allá en la, cómo se llama, en el trabajo que tuvo? ¿Cómo se llama de eso de cobrar? Ah, calidad. Boleto. Calidad. ¿Verdad que sí? Pero. ¿Verdad, se estuvo cobrando el boleto allá o no? Una vez, ¿vá? Ah, una vez, no es nada, varias veces me maltrataron. Pero, eso es por parte de la municipalidad que usted estaba trabajando ahí, pero, pero ya ves que como, o sea, o sea, así es aquí vos, aquí en Guatemala, así es. Así es. Aquí uno recibe maltrato. Por ganar, tú en las lenas, tú no se recibe maltrato. Ajá. Sí. Pero. ¿Qué ganaba con esto? Nada. Nada. ¿Cuánto le pagaban el día? ¿Ganaba más que el queso o ganaba, gana más con el queso? ¿Y por qué se salió de ahí? Ah, porque yo creo que se terminó el tiempo de... Ah, joder, ¿no? ¿Qué quiere? Requesón. Ah, o sea, que es para un par de días nomás que... Ah, de ahí, cuatro meses nada más. Ah, cuatro. Cuatro meses. Sí, porque hace tiempo, todos los vimos, ese señor. Estaba cobrando los boletos. Ah, ¿y pasaron ustedes, eh? Ajá. ¿Sí? No, chingue. ¿No que no me hablaron? No me chingue. No me chingue, dijo. Tenía que parar ahí. No me chingue. Un poco de hablar, un poco de farro. No, porque ahí lo que tenía que parar era usted. Sí, pues, hombre, es que... Ajá. ¿Usted viera que ahí es raro que paren los carros? ¿Por qué no se ponía adelante para que pararan? Claro. Por favor. No, porque ahí tenían que parar para que usted lo cobrara. Pero no, ya había unos carrones de viejo. Dios le decía. Dios le decía. Ah, no, los que tienen billetes los humillan a uno de pobres. Ah, ¿sí? Sí, es. Ajá. Uno no tiene a uno pobre, ¿verdad? Los que uno no tiene carros, ¿verdad? Los humillan a uno. Sí, a uno. Ajá. Había unos carros de gringos que... Oye, ¿no le dejaban los 10 billetes? 10 billetes le dejaron. ¿Habían carros de gringos? Sí, como ahí, ahí pasa unos turistas. Pero a usted le dejaban algo ahí. No dice que 10 billetes le dejaban. No son las personas que eran gringos, Oscar. Él cobraba 5, le dejaban 10. Ajá. Hablan un poco para atrás, para adelante, para acá. Qué bueno. Porque el otro dice que el carro era de gringos. Ajá. ¿El carro era de gringos? Ya no son los... Pues sí. Ya no son los perros, ¿no? ¿Sí? Mamá, dice. Mamá, están hablando. Ah, ahorita. Ah, el carnet no lo peguen, ¿no? Ah, yo no me dejo ahí que quede para tu agua. Déjame el otro. Yo agarré el también. Cada quien lo agarran porque a veces resultan peleando por un poquito de... Ahorita va a ir. Ahorita va a ir. O sea que eso ya apartado lo traía. Ah, ya. A ver, me acordé es que... Es que yo ahí pasé, pero el carro del lechero, allá venía. Y me acordé de esa gran porzoma de agua que hay ahí. Él no es por dónde salió el río a la calle. Ajá, estaba aburrindo la cruz. Ah, aburrindo. Le hubiera tocado quitarse el pantalón, todo, porque ahí está hondo. Sí, porque así hacen la gente. Se quitan todo. Sí, ahí está hondo esa cosa. Aquí me está diciendo un señor allá. ¿Usted lo que debería hacer es traer sus botas de uri aquí? No, 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 no. Deja andar embotado. No, porque no, porque termina de venderlo, se quita las botas y los besos de su baño. No, pues le deja el queso también. Bien, pues le deja. Métele hielo adentro de las botas y le mete los quesos adentro también. No, no le vas a comprar. No, porque está ahí de la señora con ahí todas las botas. Puch, cabrón, los malos. Qué idea, man. pero ahorita ya va para su lugar ya porque ya terminó vendería qué tal estuvo la feria en julio junio pero se le quedó algo la canción de no porque no estuvo bien la feria pero hubo marimba que marimba estuvo varias marimbas estuvieron ahí de qué departamento no bajó a la marimba no sin casaca a usted le gusta a usted le gusta a usted le gusta chupar puede le gusta la cabeza no baila no baila los ojos las canillas también bailan las canillas también bailan y yo he escuchado ese cementado nombre pero saber dónde quedará en esa parte de san juan el plan y no hay pasando pasaron a todos san juan saber el bordo que está ahí donde le pusieron el plan lo que es un gran bordo ahí en la garita en la entrada de la garita hay una calle que lo lleva uno para allá en la mera entrada de la garita de aquí para allá ahí hay una entrada que agarra uno ah pero si uno conoce si no uno conoce perdese bien si porque hay una carretera que se va ahí y lo saca hasta allá a Santabarra el otro pueblo que está o sea que está directo está directo está directo pero si ha tenido fama pues su venta de queso que ha tenido por acá porque mucha gente dice